Y lo mismo se ha vivido con los militares que van a ir en las listas de Vox, que nos han permitido oír cosas asombrosas en boca de gente como la ministra Celaá o el señor Echenique. Así que, así como hemos hecho con los intelectuales, hemos querido hacer también con los militares y contar quiénes son y qué es lo que hicieron, y contrastarlo con lo que se ha dicho sobre ellos. Cristina Ramos lo ha hecho. Santiago Abascal sigue cavando trincheras para hacer hueco a los militares que formarán parte de las listas de Vox en las próximas elecciones del 28 de abril. Como número uno por Cádiz, Vox ficha a Agustín Rossetti, de la Brigada de Infantería de Marina. Él será número uno por la provincia de Cádiz. Otro general, Alberto Asarta, quien estuvo al frente de la misión de Naciones Unidas en Líbano en el año 2009. Asarta será el cabeza de lista de Vox por Castellón. Quien también aspira a lograr un puesto como diputado, en su caso por las listas de Alicante, es el general Manuel Mestre, quien estuvo al frente del mando de las Fuerzas Conjuntas de la OTAN en Lisboa. El cuarto general que ha anunciado su adhesión a Vox ha sido Fulgencio Col, que será candidato el 26 de mayo a la Alcaldía de Palma en coalición con Actúa. Col fue jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra durante el último gobierno de Zapatero. Todos ellos ya forman parte de un equipo que, desde la oposición, no han tardado en criticar. El 23F entraron al Congreso disparando. El 28A quieren entrar votando. Se dejarán la pistola en casa, pero es lo mismo. No hay duda que Vox ha encontrado un nicho en las Fuerzas Armadas que va a seguir explotándolo.